Hoy traje para mostrarles el libro de Gilliam Flynn, Garota Exemplar, Gonger o Perdida, como se lo conoce en español, de Ben Affleck y Rosamund Pike. Bueno, este... esta es la novela en la que fue inspirada la película. Esta versión tiene la capa, la tapa de la película. Una superproducción llevada a los cines por la Fox. Más de 100 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Bueno, esta película es excelente, cuenta la historia de la pequeña... ¿cómo se llama? La pequeña... no, ¿cómo era? La pequeña Amy. Bueno, esta película fue un éxito. Cuenta la historia de la autora de La pequeña Amy, que sería la Garota Exemplar en este caso. Tiene... ¿Cuántas páginas tiene esto? 500 páginas. Es del año 2014. Esa es Gilliam Flynn, la autora del libro. Es periodista y está dedicada integralmente a la carrera de escritora. Trabajó por 10 años de crítica de cine y TV para Entertainment Weekly y nacida en la ciudad de Kansas. Formada en la Universidad de Kansas. Y además de La Garota Ejemplar, es autora de los premiados Sharp Objects y Dark Place. Sus libros fueron publicados en 28 países actualmente. Gilliam mora en Chicago con un marido y un filho. Bueno, esta es la versión en portugués de Perdida. De Gilliam Flynn. La pequeña Amy. La pequeña Amy. La pequeña Amy. La pequeña Amy. La pequeña tecnología. La pequeña abusca. La pequeña supply broughtage a la tarjeta. Los借 originated en 24ni. Gracias por ver el video.